Uy, gordito, ahí sí me ha salido. Pero, ¿por qué, negro? Si ellos están cerrados. No es que ellos ahí tienen unas cosas de energía y no se pueden salir. Sí, pero, vale, pasito. Igual uno tiene que respetar al hábitat. Vea, agrábelo por la ventana, pues, miedoso. Ah, ya lo vi, hágale, pues. ¿Le pongo micrófono o no? Sí, pero acá no, acá, acá, pero... Calma, hágale. Ah, yo no le voy a poner micrófono a eso. Puedes hacer el nombre aquí de mi novia. Como dice la canción. ¡Negro! ¿Cómo es que escribe, Olga? Yo, gordito. ¡Ey, gordito! ¿Qué está haciendo usted, hombre? Lo que hace todo el mundo, negro. ¿Usted quiere que acepte todo lo que está haciendo todo el mundo? Mira cómo está echando sangre ahí la plantita. Eso es agüita, negro. No, agüita, no. ¿Cómo va a hacer usted eso, hombre? La penca de margen. ¿Cómo así no? No, hombre, no dañe la planta, hombre. Ahí donde está, vea, esto que le está saliendo de la planta, eso es sangre. No, negro, hermano, no. Es el mañuelo. Vamos, vámonos, vámonos, ya, ya me dañó. Miedoso, echa cantaleta. No deja hacer nada. Vámonos pa' la casa. Uy, gordito, este parche está muy bacano, ¿no? Está muy bacano. Hemos pasado muy bueno. Lástima su comportamiento, pero sí. Negro, por eso usted está mucha cantaleta. Cantaleta, no la verdad. Pero mira. ¿Qué? Una, dos flores. Negro, vea. No, no, gordito, ¿cómo va a hacer eso? Chaco la navaja. La cucha no le sirve eso, eso no le pelees. Ey, no, no, coja eso. Vea, hermano, le voy a decir una cosa. Ni las plumas, ni las plumas de los animales se le pueden quitar. Ni los piecitos a las plantas. No está ahí a la mano. No, 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 como así está a la mano. Nadie nos va a regañar. No, 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 eso no le puede hacer, hermano. Pero usted sí. Usted sabe que eso no le puede hacer. Venga. O sea, como veníamos de bien. Una iguana aquí en el piso no la puedo quitar. Ah, no, si quiere le echan la billetera y se la llevo. Usted sabe que no. Venga, a ver. Vamos, vamos, vamos. No, pero no. Negro, usted no necesita micrófono pa' ese aviso, ¿cierto? Vamos a hacer por acá un ratico. Ojo, pues. Callado, que el negro me regaña. Ah, pero, ah, igual lo que me sirvió el micrófono que el negro no utilizo, vea. Véalo. Niño, niño, cójala, pues. Ey, gordito. Cójala, cójala. ¿Qué está haciendo, hombre? Niño, cójala, cójala. Cójala, no le paro la de negro. Cójala, cójala. Ay, hombre, ¿qué está haciendo, hombre? ¿Cómo le vas a arrosquita? Mira, niño, velo. Se la ha comido de un bocado, bebé. De un bocado, negro, bebé. No, 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 no. No, pero ¿cómo le vas a dar comida así, hombre? ¿Cómo así que una rosquita? Si la rosquita es un mía, negro. No, si ellos acá les dan su propio alimento. Pero yo también les doy. ¿Cuál dieta? Frutas, huevos. No tengo huevos. Oh, hermano, ¿cómo va a ser eso, gordito? Ah, negro. Vea lo que dice acá. Fruta, huevos, insectos. Bueno, le voy a dar este insecto redondo. No, dice rosquita. No, no, gordito, no, no. ¿Otra, otra? ¿Otra cosa? No, no, ya no más, ya no más. No, 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 vámonos para la casa ya. No, en serio, casi ya no más. Ah, qué pereza usted. Ah, pero no como un niño chiquito tampoco. Ah, pero usted para un niño chiquito. Ah, gordito, usted me dejó muy triste. Pero mira, uy, muy bonito. ¿Por qué triste, negrito? No, usted manejó muy mal. Negro no, pero... No, así no es, así no es. Sí, ¿y qué aprendió? Aprendí muchas cosas, vea. ¿Qué aprendió? Primero, no se pueden entrar mascotas, vea que no puede entrar el perrito, los pillaron. Sí. Segundo, no puedo pasar las barreras de las aulas. Sí. ¿Sí o no? Tercero, no les puedo dar alimento a los animales. Sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen una dieta y acá les dan el alimento. Sí, señor. Cuarto, los animales que hay por acá sueltos no los puedo tocar. Sí. No puede coger uno nada de los árboles de acá. Sí. Se fue, se fue, se fue. Se fue, negrito. Se va a ir como nosotros. Pero no te aprendí muchas cosas. Y vea, le faltó también otra. ¿Cuál? No coger ni plantas. Ah, era una flor para la cucha. No, 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 no. Ni rayar las matas. No lo vuelvo a hacer. Ay, rayar las matas tampoco. Tampoco, negrito. Ni llevar plantas, ni llevarse los animales. No falta el que venga y eche el oso en un costal y se los lleve. Eso tampoco se puede. Uy, se llama Uy. Ah, vea, se huele los. Vámonos nosotros también, ¿eh? Ya. Uy. Vamos. No, sí, pero es que usted no.